Música Bienvenidos a Conoce a tu Candidato Una nueva apuesta del Jurado Nacional de Elecciones para promover un voto informado y responsable a través del contacto directo con candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales 2018 Conoce a tu Candidato es un programa promovido por la gestión del doctor Víctor Ticón Apostigo presidente del Jurado Nacional de Elecciones con el propósito de generar espacios que brinden a los candidatos la posibilidad de difundir sus propuestas y a los electores de contar con información necesaria para la emisión de un voto meditado en beneficio de su localidad El distrito protagonista de la edición de hoy es Magdalena del Mar y nos acompañan tres de sus candidatos Música Muy buenas noches, mi nombre es Javier Olazaba, candidato a la Alcaldía por Magdalena del Mar por la Agrupación Restauración Nacional del arquitecto Humberto Olay Postulo a la Alcaldía de mi distrito para ponerla moderna, segura y lo más importante darle el aspecto social y un carácter humano que es lo que queremos todos los ciudadanos de nuestro distrito Orden y seguridad Soy Susel Paredes Piqué Abogada, candidata a la Alcaldía de Magdalena por Juntos por el Perú Orden y seguridad son las principales necesidades que vamos a satisfacer en el distrito de Magdalena Marca JP Hola, mi nombre es José Manuel Saavedra Vivo en Magdalena 42 años Soy ingeniero industrial y postulo para alcalde de Magdalena del Mar Quiero poner mi experiencia de 18 años en gestión pública y privada al servicio de los vecinos para tener una Magdalena más segura, más ordenada y con más oportunidades Muchísimas gracias a cada uno de los candidatos por acompañarnos En breve escucharemos sus propuestas Antes, les invito a conocer más sobre Magdalena del Mar, un distrito con mucha tradición Veamos la nota que hemos preparado Música Con 146 años de fundación, el distrito que inició llamándose Marbella cambió su nombre por Magdalena del Mar y ha desarrollado poco a poco y con buenos vientos el comercio Su mercado y negocios, por ejemplo, abastecen no solo a los hogares magdalenenses sino también el de familias de distritos aledaños Magdalena del Mar cuenta con 68.422 electores hábiles que este 7 de octubre deberán dar su voto a uno de los 15 candidatos que postulan al sillón municipal Hoy recorreremos las calles de este distrito limeño para recoger sus necesidades Seguridad, limpieza y el ordenamiento ambulatorio y en eso para que mejore la ciudad Sobre todo lo que usted está viendo, esto de acá, mire, el tráfico y después esto se llama la dilincuencia hay muchos drogadictos para la parte de allá ¿En qué zona? En Girón, Echenique Echenique y adentro del mercado también, que haya más orden Hacer una biblioteca más En los parques, hacer un campo infantil así como han hecho acá en Magdalena en el parque Degan ser en González Prada Sin embargo, durante la encuesta un problema saltaba más a la luz Los vecinos de Magdalena no dejaban pasar por alto la inseguridad que sienten en sus calles Se controla por acá el perimedio es por el mercado pero por decir 28 de julio Huamanga en la zona de frontera con San Miguel tan vacío porque acá en Echenique es un poco de gente que va a vivir Aquí roban cada día más a diferencia de San Miguel que tiene un buen serenazo cámaras, todo aquí en Magdalena es que están robando en estos momentos más Con la delincuencia es imposible que acaben es imposible en todo el país del mundo siempre hay pero por lo menos siquiera que baje Anita Dávila una vecina que vive por la Costa Verde nos contó que preguntó a algunos candidatos qué harían por el estado de unas calles Me decían ¿Pueden encontrar para acá? No conocían cómo si están postulando no van a conocer Magdalena 15 candidatos se presentan este 7 de octubre ante 68.422 electores que están esperando acciones Si tú sufragas en el distrito de Magdalena del Mar antes de votar conoce a tu candidato Ahora pasaré a explicar la dinámica del programa Trabajaremos con cuatro ejes temáticos según las preocupaciones que han expresado los vecinos Estos ejes temáticos son seguridad ciudadana infraestructura limpieza pública y competencia de autoridades En cada uno de estos bloques los candidatos invitados presentarán sus propuestas y luego responderán las preguntas formuladas por los vecinos de Magdalena del Mar y de las redes sociales así como de un periodista invitado En este caso nos acompaña la señora Rosa Vallejos a quien agradecemos su visita y le damos la bienvenida Los candidatos tendrán dos minutos para presentar sus propuestas Luego vendrá el rol de preguntas y cada candidato tendrá 90 segundos para responder cada pregunta que se les formule Les rogamos a los candidatos no exceder el tiempo otorga Bueno con las reglas claras hacemos una primera pausa y retornamos para que usted y los vecinos de Magdalena del Mar puedan conocer a sus candidatos Estamos de regreso en Conoce a tu candidato y listos para escuchar las propuestas de los candidatos invitados referidos al primer eje temático Seguridad Ciudadana Ahora comenzamos con el primer candidato Javier Olasabal del Partido Restauración Nacional Proponemos para Magdalena una verdadera y efectiva Seguridad Ciudadana preventiva usando la tecnología que existe en el mundo para lograr que los eventos delincuenciales sean evitados a través de sistemas tecnológicos aplicados con las cámaras de videovigilancia que van a ser instaladas en grandes cantidades en nuestra localidad Nuestro equipo ya viene capacitándose en diferentes áreas de la seguridad y las próximas semanas están recibiendo una capacitación por los dos especialistas de Israel en esta materia en Magdalena del Mar nosotros tenemos mucha experiencia en esto tengo 20 años de experiencia en seguridad y orden y proponemos hacer un trabajo muy articulado de la mano de nuestros vecinos y por supuesto dándole calidad de vida y seguridad total a Magdalena del Mar pasamos ahora pasamos ahora con la siguiente candidata Susel Paredes de Juntos por el Perú orden y seguridad lo primero que haremos apenas nos sentemos en el sillón municipal es hacer una auditoría de las cámaras para ver cuántas hay y cuántas funcionan realmente cuántas de estas están conectadas al centro de monitoreo también las pondremos a disposición de la policía nacional solo 6 distritos de los 43 en Lima están disponiendo sus cámaras a la policía nosotros lo haremos instalaremos en cada una de las 28 juntas vecinales un sistema de alarma vecinal organizando al vecino también capacitaremos al serenazgo en violencia familiar vamos a tener una serena especializada en violencia familiar para que 7 días 24 horas tengan atención de violencia familiar nuestras vecinas vamos a capacitar a todos los porteros de los edificios del boom inmobiliario para que sean ellos una red de vigilancia además de los recicladores y de los panaderos que están situados en lugares específicos finalmente vamos con la propuesta del tercer candidato José Manuel Saavedra de Unión por el Perú en los últimos años la delincuencia y la criminalidad se ha incrementado en Magdalena del Mar mis vecinos son víctimas de asaltos y robos raqueteros y delincuentes toman por asalto la ciudad y no hay respuesta de la autoridad hay cero casos resueltos en los últimos meses de los asaltos que han ocurrido en este distrito distrito que quiero y en donde ha sido por eso vamos a reducir la criminalidad y la delincuencia de Magdalena del Mar voy a reducir el tiempo respuesta de llegada de los carros de emergencia de 20 minutos a 2 minutos minutos efectivos y minutos cruciales para poder frustrar un asalto así mismo vamos a mejorar la percepción que hay en este momento de inseguridad que hay en el distrito para lo cual vamos a hacer un plan sectorizado descentralizado es decir cada zona de Magdalena del Mar y hemos dividido el distrito en 12 zonas contará con una unidad de serenazgo y una unidad de la policía nacional que no podrá salir de su cuadrante a fin de poder llegar a tiempo a las emergencias vivir tranquilo y caminar por las calles de Magdalena es completamente posible en tus manos está el futuro por eso nosotros vamos a firmar los convenios con la policía nacional con el 105 para que esas cámaras que hoy no funcionan sean cámaras que puedan ser de alta tecnología con reconocimiento facial y sobre todo que sean operadas por el 105 personal especializado en la vigilancia y que esté interconectada además con la central de emergencias de lima metropolitana muy bien ahora pasamos al rol de preguntas vamos con la interrogante del vecino de Magdalena del Mar candidatos escuchen con atención ¿cuál es su propuesta para luchar contra la delincuencia? trabajaré directamente con la policía nacional del Perú articuladamente con nuestro servicio de seguridad ciudadana como ya lo dije anteriormente vamos a modernizar el sistema de cámaras y videovigilancia tengo mucha experiencia en este tema fui capacitado por la policía de Madrid y como lo dije trabajando liderando el comité distrital de seguridad ciudadana soy una persona apasionada por la seguridad hace 20 años atrás trabajé de la mano con los vecinos y también con la policía nacional para recuperar el principio de autoridad en la vía pública y reubicamos a 4 mil comerciantes informales que estaban en la vía pública y logramos el ordenamiento de muchas zonas que eran un problema en Magdalena con la experiencia que tengo les puedo decir con total seguridad que vamos a arreglar los problemas de inseguridad que existen el día de hoy trabajando de la mano de los vecinos para lograr que Magdalena sea una ciudad segura y lo más importante una ciudad donde todos los vecinos se sientan orgullosos de vivir Muy bien ahora vayamos con lo que un vecino preguntó a través de las redes sociales Pasamos ahora con la siguiente candidata Susel Paredes de Juntos por el Perú La ley de seguridad ciudadana nos permite tener un patrullaje integrado por eso en esas zonas que están determinadas por el mapa del delito que hace la comisaría y el mapa del temor que vamos a elaborar en la subgerencia de participación vecinal vamos a hacer un patrullaje integrado con policías contratados de Franco para cada zona específica estas zonas que son determinadas por el mapa del delito y por lo que dicen los vecinos serán trabajadas no solo con patrullaje a cuatro tiempos a pie, en bicicleta en moto y en auto sino también con inteligencia por eso vamos a tener orden y seguridad Muy bien es el momento de escuchar a nuestra periodista invitada la señora Rosa Vallejos Señor Manuel Saavedra José Manuel Saavedra mi pregunta es ¿va a hacer usted algo con respecto a la logística con la que cuenta la gerencia de seguridad ciudadana teniendo en cuenta que según el portal de la página web de este municipio actualmente cuentan con ocho camionetas cinco autos siete motos 23 radios 68 cámaras de video vigilancia y 13 alarmas también para vigilancia ¿esto es suficiente? ¿qué piensa usted? No es suficiente y lamentablemente hay graves deficiencias y están mal logrados muchos de los tanto de las camionetas como de las motos las cámaras que no están funcionando y es lamentable que los actuales regidores no hayan podido fiscalizar ni estar en este momento pendientes de lo que es un clamor popular tener nuevas cámaras nosotros vamos a solicitar además un crédito suplementario al Congreso de la República hay partidas en seguridad ciudadana a través también del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de que nos puedan otorgar un dinero adicional para poder cubrir esta brecha hoy de inseguridad logística que hay en Magdalena del Mar Muy bien este fue el primer eje temático del programa sigue en sintonía de JNTV y no se pierda la oportunidad de conocer más de cerca a los candidatos en estas elecciones regionales y municipales 2018 hacemos una pausa y regresamos con más seguimos en conoce a tu candidato y listos para el desarrollo del segundo eje temático infraestructura al igual que en el bloque anterior cada candidato tendrá dos minutos para presentar sus propuestas comenzamos con el candidato número uno el candidato Ola Zaval de Restauración Nacional muchas gracias mi gestión se va a caracterizar por tener un carácter estrictamente humano y es por eso que en obras proponemos la construcción de la casa del adulto mayor el policlínico municipal con servicio de ambulancias en el sistema que tenemos ya planteado a lo doctor donde los ciudadanos van a estar cubiertos en su salud y también trabajar de la mano de todos los ciudadanos para tener lo que todos han venido buscando el gimnasio municipal una área deportiva donde los ciudadanos de Magdalena puedan recrearse y no tener que envidiar a ningún otro distrito Magdalena del Mar tendrá su centro cultural y musical porque la cultura y el arte es algo importante dentro de una comunidad pero más allá de eso apostamos a tener una ciudad que tenga vida que tenga identidad vecinal y por encima de todo que entienda que las autoridades y los vecinos somos unos solos de esa manera vamos a promover la ciudadanía para que los vecinos de Magdalena vivan armónicamente y una gestión humana donde todos sean atendidos donde el reclamo del vecino sea atendido debidamente y tenga una respuesta satisfactoria hay que trabajar juntos y mi propuesta en infraestructura es continuar con una serie de proyectos entre ellos Magdamar que es el proyecto más importante que planteo para la costa verde de Magdalena tenemos 3 kilómetros de costa verde 20 hectáreas de terreno en la costa verde actualmente desaprovechados sin embargo proponemos para Magdalena este proyecto que lo acabo de presentar en el Green Cities en la ciudad de Málaga como una propuesta de las nuevas soluciones tecnológicas y aprovechamiento de las áreas en la costa verde para de alguna manera tener lo que todos los ciudadanos quieren una ciudad participativa una ciudad humana y una ciudad que busque el respeto entre todos muy bien pasamos ahora con la candidata Susel Paredes de Juntos por el Perú la infraestructura y el equipamiento debe tener un norte un alcalde no es un faraón ni un rey uno no sueña y al otro día hace una obra todo está orientado como dice la ley por un plan de desarrollo urbano que como dice la ley también debe ser participativo las claves de nuestro plan de desarrollo urbano que vamos a empezar a trabajar los 100 primeros días son dos primero la opinión técnica de ingenieros y arquitectos que nos dirán si esa obra es posiblemente técnica y segundo la voz de los vecinos nosotros vamos a consultar la realización de todas las obras porque la voz del vecino es la voz de Dios vamos a tener en exhibición un banco de proyectos este banco de proyectos se pondrá a disposición de la empresa privada ¿para qué? para poder tener asociaciones público-privadas y obras por impuestos para desarrollarse en nuestro distrito cuando no podamos hacerlo con el presupuesto que tenemos además vamos a trabajar para resolver el problema que tenemos hace 16 años y es que no hay áreas verdes suficientes las normas internacionales señalan 8 metros cuadrados por habitante y no tenemos esa cantidad nosotros vamos a hacer el gran parque del mar para tener ahí servicios públicos nada de alquilar la costa verde para eventos lo vamos a tener solo para nuestros vecinos y ahí tendremos especies nativas resistentes a la brisa marina y equipamiento deportivo muy bien vamos ahora finalmente con el candidato José Manuel Saavedra de Unión por el Perú vamos a construir un proyecto en la costa verde un polideportivo que nos va a permitir que los jóvenes y las familias puedan disfrutar de esta área he traído acá nuestro proyecto ya en 3D donde podemos ver cómo se aprovecha esta infraestructura piscina municipal al servicio techada y temperada vamos a tener además un coliseo un coliseo que va a servir como un centro de convenciones una cancha de fútbol cancha de frontón y cancha de tenis todo esto al servicio de los madalenenses nosotros tenemos además proyectos para poder también atender a los vecinos en el área de salud queremos una una municipalidad más humana que esté más cercana al vecino por eso nosotros vamos a hacer primero un censo del adulto mayor para poder saber cuántas personas viven solas en sus casas quienes requieren atención médica vamos a adquirir una ambulancia municipal al servicio de los vecinos vamos a tener una pulsera para los ancianos que vivan solos y aquellos que tengan alguna emergencia puedan ser atendidos de manera inmediata en sus domicilios por nuestra nueva central de emergencias vamos a construir un nuevo centro de comando hoy está mal ubicado en el estadio Chamochumbi en el estadio vamos a construir nuestro gimnasio municipal y este nuevo centro de comando que va a estar funcionando con la policía nacional y el serenazgo de la mano juntos para poder lograr tener una magdalena más segura así mismo en el tema de infraestructura estamos y vamos a regular los edificios que se han construido de gran altura sabemos de la incomodidad de los vecinos respecto a las alturas que se han venido haciendo yo quiero además comprometer a los candidatos a que puedan también opinar sobre este tema de la gran altura de edificios que hay en este momento en Magdalena del Mar muy bien ahora pasamos al rol de preguntas vamos con la interrogante del vecino de Magdalena del Mar que contestará la candidata Susel Paredes de Juntos por el Perú siempre vemos que hacen eventos en la Costa Verde ¿por qué no construir un centro de convenciones o un polideportivo para todos nosotros? Lo que dice la vecina lo acabamos de señalar en la Costa Verde vamos a cerrar la brecha de la necesidad de áreas verdes para nuestros vecinos vamos a hacer el gran parque del mar con el polideportivo del mar en eso estamos de acuerdo los tres y nadie puede estar en desacuerdo porque realmente la Costa Verde tiene que ser un espacio público para el disfrute de todos los vecinos no para alquilar eventos que molestan a nuestros vecinos que viven en los acantilados por esa razón es que nosotros tenemos la obligación de volver a mirar el mar de volver a mirar el mar como lo pensaron los fundadores de nuestro distrito y en redes esta fue una de las preguntas que responderá el candidato José Manuel Saavedra vamos a defender la residencialidad de Magdalena del Mar no es posible que se hayan construido en zonas de baja densidad edificios de hasta más de 15 pisos en donde deberían haber 5 pisos esto ha causado una gran molestia a los vecinos de Magdalena del Mar molestia además que les ha causado falta de presión de agua exceso de estacionamientos falta de espacios públicos no vamos a permitir que esto siga ocurriendo vamos a hacer un nuevo ordenamiento territorial un nuevo ordenamiento urbanístico que permita definir en qué zonas se pueden construir edificios de más de 10 pisos edificios de más de 5 pisos y en qué zonas son comerciales hoy día gran parte del sector residencial se ha convertido en un sector empresarial con la falsa idea de que es un hub empresarial Magdalena no puede ser un hub empresarial Magdalena es una zona residencial turística y que hoy día ha colapsado con los servicios básicos porque el desagüe el agua y los servicios además de luz y de cable cada día se hace más difícil acceder a ellos hay que estar en lista de espera gracias gracias señora Vallejos ahora escuchamos su pregunta para el candidato Olazabal de Restauración Nacional candidato Olazabal frente a este boom inmobiliario que está experimentando Magdalena usted ha considerado un plan de desarrollo que respete la residenciabilidad de los vecinos y de otra parte también un plan que supervise las redes de agua y alcantarillado gracias Rosa por la pregunta de hecho Magdalena del Mar es un distrito que tiene mucha tradición y mucha antigüedad por supuesto que tienen que conocer los ciudadanos que la competencia y la entrega y la aprobación de las licencias de construcción depende de la comisión del colegio de arquitectos y es autónoma no pertenece a la municipalidad sin embargo si tenemos un plan de desarrollo para Magdalena y queremos creemos firmemente que el desarrollo inmobiliario ya estuvo bueno que creemos que se debe desarrollar básicamente la costa verde de Magdalena a través de proyectos de otra naturaleza aprovechando esas 20 hectáreas que tenemos en la zona yo le voy a comentar en el año 99 cuando me tocó ordenar el comercio ambulatorio posterior a eso presenté las primeras maquetas para los bulevares de Magdalena del Mar donde hoy la gente los vecinos circulan libremente y disfrutan de su zona comercial hay que potenciar la zona comercial si voy a apoyar frontal y directamente la construcción del mercado de Magdalena del Mar que es un terreno de 8600 metros y queremos que los alrededores también se potencien a través de la llegada de nuevos negocios de restaurantes y de servicios particularmente creo yo que el desarrollo turístico de Magdalena debe estar asociado con la Huaca Guantilla a través de un gran bulevar que nos lleve hasta la iglesia Corazón de María y yendo directamente hacia los malecones en donde si creo y considero que se debe desarrollar proyectos hoteleros para tener un mejor desarrollo muy bien es momento de una nueva pausa no olvide que puede mandarnos sus comentarios o preguntas indicando su distrito de residencia al siguiente correo conoce a tu candidato arroba jne.gov.pe ya volvemos en periodo de campaña electoral escuchamos diversas propuestas de distintos candidatos sin embargo no todo lo que se promete es competencia de la autoridad municipal o regional eso tiene que ver básicamente con las funciones de cada autoridad algo que los vecinos de Magdalena del Mar quieren saber conozcamos pues la propuesta de los candidatos y comenzamos con el candidato número uno el candidato Ola Zaval de Restauración Nacional muchas gracias es cierto un alcalde tiene que ser un gestor un alcalde tiene la facultad de ser un promotor de su ciudad pero también en muchas oportunidades los candidatos ofrecen cosas que están fuera de su competencia algunos ofrecen hacer cosas que van más allá de lo que la ley lo faculta sin embargo considero yo que un alcalde tiene que ser una persona que trabaje de la mano de los vecinos que trabaje articuladamente y ser una persona de a pie cuando los candidatos están en plena época electoral muchas veces están acercándose a los vecinos se acuerdan de muchas actividades sociales y vecinales pero a la hora de que se da ya la elección y salen elegidos muchas veces se alejan del ciudadano es por eso que existe muchas veces ese sin sabor de parte de los ciudadanos yo particularmente puedo manifestarles que seré un alcalde de a pie un alcalde que trabaje con los vecinos he sido promotor de campeonatos de fútbol en Magdalena del Mar con cerca de 600 jóvenes y cada grupo social y juvenil que trabaja con nosotros me ha permitido poder ayudar a que la sociedad esté más tranquila y que la sociedad que estos jóvenes puedan prepararse y estar en actividades deportivas más sanas y más recreativas soy el promotor del corso de los carnavales durante 8 años consecutivos y eso se llama ser un alcalde de a pie tengo 20 años de experiencia en gestión conozco Magdalena del Mar soy un vecino como muchos vecinos que quiere lograr que nuestro distrito desarrolle ¿qué es un alcalde? un alcalde es un vecino más con la diferencia que es el alcalde que tiene la responsabilidad de llevar adelante a su comunidad y de manera armónica y consensuada poder llegar a tener un desarrollo que todos quieren muy bien conozcamos ahora la propuesta de la candidata Susel Paredes de Juntos por el Perú las competencias que tiene una alcaldesa están descritas en la ley orgánica de municipalidades eso está clarísimo ¿qué cosa le compete hacer a una alcaldesa? para empezar tenemos que encargarnos de la administración del ejecutivo de la municipalidad también podemos proponer normas que tienen competencia en nuestro sector y también tenemos que hacer trabajos con los vecinos en un trinomio como lo llama la policía nacional municipio vecinos y policía nacional en el caso de la seguridad por ejemplo ¿cuáles son las competencias de la alcaldesa? la alcaldesa debe presidir personalmente los consejos distritales de seguridad ciudadana cuando los alcaldes se exoneran de esa obligación entonces mandan al consejo distrital de seguridad ciudadana al segundo al tercero al practicante el alcalde la alcaldesa tiene que tomar sus asuntos de competencia directa y personalmente otra competencia municipal típica es la fiscalización y en eso sí yo puedo decir que soy experta vamos a poner orden y seguridad y vamos a fiscalizar ayudando desde el rol promotor de desarrollo económico a todos los establecimientos comerciales para que cumplan con la norma y si no cumplen se sancionará muy bien vamos ahora con las propuestas del candidato José Manuel Saavedra de Unión Poder Perú las competencias y las funciones del alcalde están básicamente orientadas primero a fiscalizar es importante iniciar acciones de fiscalización a fin de ver cómo se ha desarrollado durante los últimos años la gestión municipal hay que realizar también y proponer y regular ordenanzas que permitan el crecimiento de Magdalena del Mar es también importante firmar convenios de cooperación internacional que nos permita hermanarnos con otros países que nos permita contar con apoyo técnico de otras instituciones que son expertas en seguridad ciudadana en salud en educación tenemos que llevar a Magdalena del Mar con los índices más altos en educación y además incidir en los temas de valores si un alcalde no tiene valores si un regidor no tiene valores y no tiene principios vamos a decepcionar a la población por eso yo les quiero decir que en mis 18 años de experiencia profesional mis 42 años de vida soy una persona honesta que jamás ha sido cuestionada por ningún acto de corrupción ni sospecha de ningún delito quiero invocar a los vecinos de Magdalena del Mar a que puedan votar por una propuesta totalmente honesta una propuesta vecinal que lo único que quiere es que los vecinos se vean representados y por eso nosotros vamos a transmitir la sesión del Consejo Municipal en vivo por nuestro canal de internet sesión que hoy día es imposible poder verla a través de los canales y redes sociales no sabemos que están gestionando ni que están legislando los regidores actualmente eso es un secreto pero que en mi gestión esto va a ser público en aras de la transparencia para que ustedes sean las personas los vecinos sean los que puedan tomar la decisión en la próxima gestión municipal muy bien ahora pasamos al rol de preguntas vamos en primer lugar con la pregunta de un vecino de Magdalena del Mar que será contestada por el candidato Saavedra ¿Cuáles son las funciones y el rol que asume un alcalde? Sí, como habíamos mencionado las funciones son las de fiscalizar y hacer acciones de fiscalización aprobar el presupuesto de la municipalidad proponer la aprobación al Consejo del presupuesto de la municipalidad proponer ordenanzas que permitan regular y ordenar el distrito firmar convenios marco de cooperación interinstitucional y de cooperación internacional además de velar por la tranquilidad y que los vecinos vivan de manera adecuada en su distrito también dentro de las funciones del alcalde es la de la participación vecinal es decir convocar a estos cabildos abiertos en donde los vecinos puedan escuchar los avances de la gestión ¿Qué es lo que se ha estado haciendo hasta este momento? Por eso nosotros vamos a proponer en nuestros primeros 100 días de gestión los primeros cabildos abiertos cabildos que hoy día no se están realizando no solo en Magdalena sino en muchos distritos del país no se realiza rendición de cuentas y por eso hay actos de corrupción hasta el momento tenemos cuatro alcaldes en Lima Metropolitana presos y eso no podemos permitirlo En redes sociales un tema que aqueja al distrito de Magdalena también fue expuesto vamos a ver la pregunta para el candidato Hola Saban El problema de los límites es un problema que tiene mucho tiempo sin resolverse sin embargo en la actualidad se han venido haciendo una serie de reuniones se han venido una serie de trabajos ha habido pronunciamientos de la Municipalidad Metropolitana de Lima de la Presidencia del Consejo de Ministros pero yo considero que el tema ya está resuelto es un tema de acción y ejecución resulta que en el año 1996 y en el año 1999 los alcaldes de San Isidro y Magdalena se reunieron a través de un acuerdo y tomaron a través de este documento la decisión de que el límite entre Magdalena y San Isidro debería ser el eje central de la avenida Salaberry pasando por la zona de la Pera del Amor este documento que fue firmado fue ratificado sin embargo lo que se tiene que hacer es prácticamente de alguna manera forzar que se ejecute este entendimiento entre dos municipios que tienen mucho tiempo de conflicto y que a la luz de los hechos asumen que porque se da un acto de gobierno ya ganaron una zona de límite eso no se puede definir así Magdalena fue creada con una ley de creación en el año 1920 y San Isidro en el año 1931 no tiene ninguna lógica que este problema persista y yo como alcalde de ser electo voy a trabajar en este tema muy efusivamente gracias momento de escuchar la pregunta de la periodista Rosa Vallejos para la candidata del partido Juntos por el Perú candidata Paredes usted ha dicho que un alcalde no es un faraón tampoco es un rey y usted ha prometido fiscalizar ¿cómo va a ser la población? ¿cómo van a ser sus vecinos para participar en este proceso de fiscalización? una alcaldesa es una vecina que representa a las demás vecinas y vecinos entonces nosotros vamos a convocar en cada sesión de consejo a las juntas vecinales para que estén presentes en la sesión del consejo de regidores de esa manera van a saber cómo se vota en cada uno de los temas que tiene la municipalidad por esa razón no solamente nos vamos a limitar con pasarlo por el canal de la web que además no cuesta nada en vía streaming sino que vamos a hacer que los vecinos participen con voz no tienen voto pero con voz y además todas las obras van a tener un comité de vigilancia de vecinos y un comité de gestión de vecinos para que no se pierda ni un sol en el camino hasta el momento los candidatos han respondido preguntas sobre seguridad ciudadana infraestructura y competencias pero eso no es todo al regresar de la pausa hablaremos de limpieza pública entramos al último bloque y escucharemos las propuestas de los candidatos sobre limpieza pública y comenzamos con la propuesta del candidato hola sábal si bien es cierto la limpieza pública no es un gran problema en el distrito vamos a trabajar para que sea más eficiente a través de sistemas de contenedores soterrados en la zona de los alrededores del mercado este sistema permitirá que todos los residuos sólidos del damero comercial estén depositados debajo del pavimento de tal manera que en el horario nocturno sean retirados sin generar olores ni tampoco generar problemas a la ciudadanía Magdalena del Mar tiene una política de sostenibilidad y de cuidado del medio ambiente que es muy buena esa hay que continuarla yo me comprometo a continuar los programas de reciclaje que existen en la localidad y también a trabajar para que Magdalena del Mar continúe sacándole de alguna manera brillo a lo que acaban de lograr a través del concurso mundial de la WWF respecto a una de las ciudades más sostenibles del mundo y primer lugar a nivel nacional es por eso que vamos a trabajar poniendo e instalando contenedores para depositar las eyecciones de los canes de la vía pública vamos a trabajar en todo el distrito porque es un problema que merece ser atendido a través de un trabajo de educación de los vecinos y paralelamente el uso de este contenedor de residuos de canes que es muy importante ya que están en muchos casos regados a través de toda la ciudad hay un 80% de ciudadanos que si cumple pero hay un pequeño porcentaje que hay que educarlos y de esa manera vamos a lograr que Magdalena sea más limpia vamos a trabajar con nuestra política siempre del cuidado del medio ambiente y el cuidado de una responsabilidad sostenible soy conocedor de las políticas de sostenibilidad acabo de participar en el foro mundial de Green Cities como ponente internacional en temáticas de ciudades inteligentes y sostenibles y conozco muy bien el tema así que vamos a trabajar en eso conozcamos ahora la propuesta de la candidata Paredes uno de los efectos del boom inmobiliario porque no ha respondido un plan de desarrollo urbano participativo es que ahora tenemos edificios por ejemplo yo vivo en un edificio de 48 departamentos donde antes vivía una familia entonces tenemos que rediseñar el recojo de residuos sólidos vamos a trabajar en la segregación y el recojo segregado de residuos sólidos y vamos a poner no solamente en el mercado que es la zona comercial basurero subterráneo sino que vamos a poner contenedores en islas de edificios por ejemplo están construyendo uno que tiene más de 100 familias en Tacna con San Martín que son dos calles chiquitititas que no sé cómo se le ha dado licencia para construir esa mole pero ahí por ejemplo vamos a tener un problema de recojo de residuos sólidos para eso vamos a tener un grupo de jóvenes ambientalistas de las universidades que tengan ingeniería ambiental para capacitar a los vecinos no sólo a los comerciantes sino a las juntas de propietarios de los vecinos que es donde está concentrada la mayor población ahora después de este boom inmobiliario no planificado que ha ocurrido en Magdalena del Mar muy bien conozcamos ahora la propuesta del candidato Saavedra el crecimiento poblacional de Magdalena del Mar ha traído sin duda alguna nuevos problemas es lamentable ver y recorrer Magdalena del Mar en la noche lleno de paquetes de basura la avenida Sucre está una fila cuadras de cuadras llenas de paquetes bolsas negras desperdicios orgánicos y todo expuesto lamentablemente no se hace nada se espera obviamente que pase el camión a determinada hora pero durante muchas horas está expuesto estos residuos sólidos nosotros vamos a colocar los los tachos subterráneos para que puedan depositar la basura en cualquier momento del día también nosotros hemos identificado problemas en la parte de la costa verde que eso también tiene que ver con la parte de limpieza pública y medio ambiente tenemos hoy día una playa que no se está utilizando tenemos hoy en día un mar que está contaminado una playa que está llena de escombros y tenemos que hacer la limpieza de esa zona y además gestionar un proyecto un megaproyecto con a través del congreso de la república porque vamos a presentar una iniciativa para declarar de interés nacional la gran playa de lima no solamente para magdalena sino también para los distritos que cuentan vecinos distritos vecinos que cuentan con mar por eso el proyecto de la gran playa de lima va a permitir poder tener dos diques que nos permita arenar la costa verde y que se haga posible que la playa marbella pueda ser utilizada en beneficio de todos los magdalenenses y que sea totalmente limpia con arena para disfrute de los vecinos no solamente de magdalena sino de la gran ciudad de lima ahora pasamos al rol de pregunta veamos que se dice en las calles de magdalena sobre limpieza pública esta pregunta va a ser para el candidato hola sabal tiene algún plan para recuperar la costa verde cuando podremos tener acceso al mar no solamente tengo un plan tengo un proyecto integral de desarrollo de toda la franja costera inicialmente vamos a desarrollar un proyecto que hemos denominado magdamar que es un proyecto de a través de una asociación público-privada en la cual vamos a desarrollar un parque recreativo acuático con zona de juego de agua para niños con una piscina de 150 metros de largo con zonas de alimentación con zonas de camping con paseo en bote a pedal pero a esto se va a sumar una iniciativa y una propuesta que tengo que es el ascensor panorámico peatonal que estaría al final de la calle León Soprado en donde los vecinos a través de este puente podrán cruzar hasta el otro lado y disfrutando de una vista panorámica podrán descender hasta la parte el punto cero de la costa verde y disfrutar de las infraestructuras que van a estar ahí deportivas y recreativas por supuesto la costa verde de Magdalena tiene muchos proyectos actualmente se viene desarrollando ya el estadio municipal a través de un convenio con la empresa privada pero más allá de eso tenemos una serie de propuestas hay una propuesta para que una empresa privada desarrolle una marina en la costa verde de Magdalena creo que esto sería un complemento importante para el desarrollo total de lo que todos anhelamos mi propuesta y mi decisión es que Magdalena del Mar crezca hacia la costa verde es un proyecto que lo tenemos bien establecido y yo sé porque tengo experiencia de 20 años y en redes esta fue una de las preguntas la cual la vamos a dirigir a la candidata a Paredes no todo se resuelve con tachos ni subterráneos ni por encima lo que hace limpia una ciudad es la conducta de los vecinos y las vecinas por eso es que estamos planteando este voluntariado juvenil ambiental que va a capacitar a cada junta de propietarios de cada vecino y también en la zona comercial para hacer el recojo discriminado pero otra cosa muy importante y es que vamos a fiscalizar al vecino y la vecina que saque la basura fuera de horario de eso no tengan dudas vamos primero a sensibilizar a difundir pero después tendremos que sancionar recuerdan ustedes cuando nadie usaba cinturón de seguridad y después de las multas si lo usaron bueno así va a ser y la gente va a sacar la basura a la hora que corresponda porque en Magdalena del Mar va a haber orden y seguridad muy bien gracias ahora vamos a escuchar la pregunta de la periodista Vallejos para el candidato de Unión por el Perú ¿cómo van ustedes a proteger sus playas para que estos no terminen convertidos en botaderos de desmonte? y la siguiente pregunta tiene que ver con el proyecto Gran Playa de Lima ¿qué inversión tendría y cómo se ejecutaría este proyecto? sí en principio está prohibido ya el ingreso de los camiones para que boten desmonte en la Costa Verde obviamente vamos a fiscalizar para que no puedan ingresar del caso de que pueda haber algún camión que pretenda arrojar desmonte va a ser sancionado y va a ser multado y confiscado su vehículo porque está totalmente prohibido en Magdalena del Mar y en toda la zona de la Costa Verde arrojar desmonte por otro lado el proyecto de la Gran Playa de Lima es un megaproyecto es un proyecto que Magdalena del Mar no lo puede hacer solo tampoco lo puede hacer Lima Metropolitana es un proyecto de carácter nacional por eso lo que nosotros estamos proponiendo es presentar al Congreso de la República un proyecto que declare de interés nacional la Gran Playa de Lima que va a beneficiar a San Isidro a Magdalena a San Miguel y a La Perla también que en este momento no cuenta playa este proyecto solo para Magdalena del Mar poder tener arena es importante construir y es necesario construir dos diques dos muelles que nos permitan poder tener y arenar la playa en Magdalena del Mar aproximadamente estos muelles cuestan 10 millones de dólares es imposible que lo haga Magdalena por eso tiene que ser un proyecto nacional y una alianza público-privada muy bien con esta respuesta damos cierre al bloque de preguntas de los vecinos de Magdalena del Mar de las redes sociales y de nuestra periodista invitada la señora Rosa Vallejos a quien agradecemos por su participación y preocupación en conocer acerca de los candidatos de Magdalena del Mar en los próximos comicios del 7 de octubre próximo este es un compromiso de un elector responsable que busca sin duda informarse finalmente agradecemos en especial la voluntad de participación de los candidatos Javier Olasabal de Restauración Nacional Susel Paredes de Juntos por el Perú y José Manuel Saavedra de Unión por el Perú ellos tendrán ahora un minuto final para invitar a los electores a seguir con su propuesta adelante señores comenzamos con el candidato Olasabal en un país donde el escenario está altamente contaminado por audios de la corrupción por alcaldes que son encontrados manejando mafias creo que todos los candidatos debemos la obligación tenemos la gran obligación de transparentar nuestra situación personalmente les puedo decir que tengo 20 años de experiencia no tengo una sola denuncia penal no tengo una sola situación judicial ni policial estoy impecable en este aspecto y creo que es importante que los ciudadanos de Magdalena del Mar conozcan que nuestros antecedentes son limpios quiero manifestarles que poseo la experiencia para gobernar Magdalena del Mar tengo un conocimiento muy amplio de mi ciudad y lo más importante que este 7 de octubre tengamos un voto responsable votemos de manera organizada por restauración nacional de arquitecto Humberto Lai la despedida ahora de la candidata Paredes la corrupción es un cáncer que ha hecho metástasis en el Perú por esa razón nuestra gestión va a ser transparente los vecinos los representantes de las juntas vecinales van a participar con voz en las sesiones del consejo de regidores y quiero decirles yo tengo un departamento de 60 metros cuadrados mi padre me dejó la mitad de una casa en San Borja y tengo un auto con eso llego y con eso me voy quiero decirles que pueden confiar en una vecina más que va a trabajar y va a dejar el alma como lo he hecho en varios distritos poniendo orden dándote seguridad porque eso es lo que necesitamos para ser felices en Magdalena del Mar las palabras finales ahora del candidato Saavedra querido vecino quiero pedirte este 7 de octubre un voto de confianza soy vecino de Magdalena con 42 años de residencia ingeniero industrial con gran experiencia en el sector público y privado he trabajado además en proyectos de cooperación internacional manejando recursos económicos cambiando la vida a miles de familias a nivel nacional y en América Latina quiero además pedirte que este 7 de octubre marques o el voto bueno el voto es electrónico en Magdalena del Mar y que puedas darle un clic a la B la B de los valores la B de los vecinos y la B de la victoria por eso vecino te pido este 7 de octubre confía en nosotros tenemos la experiencia y la capacidad para poder tener una Magdalena más segura más ordenada y con más oportunidades para todos muchas gracias es momento de despedirnos muchísimas gracias por su compañía nos encontramos en una próxima edición de Conoce a tu Candidato siempre aquí en JNTV ¡Gracias!